Feliz Día de la Patria a toda la audiencia y a todos los comunicadores que se encuentran hoy aquí presentes. Queríamos homenajear a todo el personal de las áreas de seguridad que son quienes nos vienen cuidando y trabajando a la par del sistema sanitario para afrontar desde el 20 de marzo en particular, pero con mucha conciencia desde el momento 1 que se desarrolló esta pandemia. Para tratar de establecer no solamente los cuidados de nuestra comunidad, sino también hacer un impasse y homenajear y cuidar a quienes nos cuidan. Hoy estuvimos recorriendo dependencias y controles con todas las autoridades del sistema de seguridad junto al jefe de policía. Estuvimos participando también del acto local en la mañana y a partir de ahí fuimos recorriendo cada uno de los controles para estar con el personal nuestro y a su vez también recorrer todas las dependencias policiales de la localidad. ¿Qué balance hace en esta fecha en relación a todo lo que te ha tenido que ver con los operativos, en relación a líneas generales? Bueno, la verdad es que se puede percibir a lo largo de todo este trabajo que se viene desempeñando de todos los operativos en el marco del COVID-19, por un lado el alto compromiso de todo el personal de las áreas de seguridad para llevar adelante los controles de la mejor manera y por otro lado también se puede percibir la conciencia de nuestra sociedad, la conciencia social importante de tener esa lucidez para llevar adelante la medida de la mejor manera. El acatamiento en términos generales fue muy alto, si bien hubieron variantes en las cuales nosotros estuvimos minuto a minuto sobrellevando y mutando la forma y la cantidad y la intensidad de los controles, en líneas generales podemos percibir al día de la fecha que hubo un alto acatamiento de la medida. Así que eso por un lado nos deja bastante conformes porque lo ideal era trabajar a la par de la comunidad porque es una cuestión netamente sanitaria la que se está llevando adelante y es justamente para preservar el sistema de salud que es hoy el centro de atención, justamente para poder afrontar esta problemática con un sistema que pueda afrontarlo y a su vez respaldar a todo el personal de las áreas de salud y nosotros de las áreas de seguridad poniendo todo de sí para que eso se lleve de la mejor manera.